Hello, hello, hello. ¿Cómo se escucha? Un nuevo video. Hoy es día de Versus de Chucky. Hoy es un día de batallas campales. Hoy vamos a comparar este foco maravilloso que es el Godox SL60W. Lo vamos a comparar con este foco ML60. Hoy día vemos cómo se enfrentan. Hoy tenemos Versus. ¡Bienvenidos! Yo llevo mucho tiempo ocupando este y me prestaron este. Y hoy les voy a entregar las conclusiones que saqué. Para esta segunda parte instalé ese foco LED. No sé si va a ayudar en algo, pero es importante también que yo les diga a ustedes que este no es un análisis científico. Es solo un análisis de los aspectos que me llamaron la atención de estos dos focos. Yo ya tenía este foco hace rato. Lo vengo ocupando hace meses. Probablemente ya hace un año. Me ha traído muy buenos resultados, pero me prestaron la alternativa. Una alternativa muy viable. El ML60W de Godox también. Un excelente producto, un excelente foco. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Partamos. Ya a simple vista podemos ver que el Godox ML60W es bastante más pequeño y bastante más liviano. Miren la diferencia de tamaño. Este es el ML y este es el SL. La diferencia de tamaños es notable. Podríamos decir que es la mitad del tamaño y casi la mitad del peso. En términos de tamaño, el ML60W mide 14 cm x 8,6 x 8,6. El SL mide 23 cm x 14. Es notoriamente más grande. En peso, este pesa 1,6 kilos. 1.600 gramos. Y el ML pesa 770 gramos. Como ustedes entenderán, este es mucho más portátil y mucho más liviano que el SL. Ambos focos son de 60W de potencia. Sin embargo, este foco, con su reflector instalado, yo te diría que es un poco más brillante que este. O sea, este es un poco más brillante que este. La diferencia es leve, pero efectivamente este da un poco más de luz que este. Hablemos ahora de una de las características más relevantes y más notorias, una de las diferencias más notorias entre estos dos focos. Y ese es el ventilador muy ruidoso que tiene el SL versus un ventilador absoluta y totalmente silencioso del Godox ML. Y se los voy a demostrar ahora. ¡Qué iluminación! Ahora está a una potencia del 100%. Incluso lo voy a bajar a una potencia del 50%. ¡Qué calidad de iluminación! ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Mira, me voy a silenciar lo más posible para que ustedes escuchen cómo suena el ventilador. ¿Se escucha? Bueno, si no se escuchara, si no se escuchara, créanme que este ventilador sí mete ruido. No llega a ser molesto. Y si uno lo tiene relativamente lejos del micrófono, no se va a escuchar y no se va a meter en la grabación. De eso pueden estar tranquilos. Y este es nuestro nuevo amigo, el ML60. Lo vamos a encender. Tenemos mucha iluminación nuevamente. Pero mira. No suena nada. No suena. Suena más mi chaqueta que el foco. Cero ruido. No tiene ningún ruido. Ese es un gran plus y un gran check para el ML60. Ok, sigamos avanzando. Una de las grandes ventajas del SL60 viene con un control remoto que es muy útil cuando uno tiene lejano el foco y te estás grabando y ya estás al frente de la cámara. Y tú puedes regular con este control remoto sin tener que ponerte de pie. Muchas veces el foco está en altura. Tienes que bajar el trípode. Tienes que regular. Es una gran ayuda. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. ¿Te gusta este video? ¿Vamos bien? Suscríbete. Por otro lado, el ML60 no tiene control remoto y tiene solo estos diales traseros que te permiten regular potencia y otros menú. Ambos tienen... Voy a prenderlo. Está desenchufado. Ambos tienen una pantalla LED que es bastante simple, bastante básica, pero que cumple su función. Por Dios, si bien es cierto, este es más portátil, el ML60 es más portátil que el SL, el SL tiene una ventaja. Esta conectividad, esta manija, este sistema de ponerlo en un light stand. Esto te permite que este foco sea firme muy bien, que sea muy robusto, que sea muy seguro cuando uno lo instala en un light stand. Y tú lo puedes apuntar fácilmente donde tú necesites. Que ya venga incorporado es un gran plus. Estos son los controles. También tiene su perillita y su pantalla LED donde tú puedes hacer todas las regulaciones. Otra cosa que me gusta mucho del ML60, te permite una potencia mínima de 0%, versus este que su potencia mínima es de 10%. Hay muchas ocasiones en que necesitas muy, muy poca luz y este no te permite, no sé por qué, no te permite llegar a menos del 10%. ¿Viste? Y ahí llegamos a 0% de potencia y tiene estos menú que tú puedes ir viajando por estos menú con distintas funciones. De hecho, una de las funciones es que tiene una serie de efectos especiales. Como flash, pu pu pu, pa pa pa, efectos que yo no ocupo mucho. Y el otro no los tiene, el otro es muy básico. Es más básico que este, porque ambos son bastante básicos. Este al menos viene con efectos especiales para tus pu pu pu, pa 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 pa. Muy bien, ahora tenemos un pro a favor del SL60. Viene con montura Bowens, lo cual me facilita mucho la vida al momento de instalar Softbox. Y el ML60 viene con montura Godox. Por lo tanto, si tú quieres instalar Softbox o difusores que tengan montura Bowens, tienes que instalar un adaptador, el S2 de Godox, y ahí recién vas a poder instalar Softbox con montura Bowens. Ok, amigos, sigamos avanzando en esta comparativa, en este versus. El SL60, el foco grande, solo funciona conectado a la corriente, enchufado a la corriente. Versus el ML60, que funciona no solo conectado a la corriente, sino que también tiene la capacidad de funcionar con dos baterías, lo cual lo hace aún más portátil y te da la posibilidad de funcionar fuera del estudio, en locaciones donde no necesariamente hay un enchufe a mano. Este aparatito, que viene incluido, te permite conectar dos baterías NP-F970. Ahora siempre estás listo para iluminar sujetos con esta impresionante luz, o ir a cualquier lugar, incluso en el cine. ¿Ah? Incluso en el cine de carreras y armas. What the f... El SL lamentablemente funciona solo conectado a la corriente. Ok, viene uno de los temas más candentes y más importante para muchos de nosotros. Y ese tema es el precio. El ML60 tiene un valor en Amazon hoy de 269 dólares. Y el SL60W tiene un valor hoy en Amazon de 150 dólares. Este pequeño foco, que tiene la misma potencia que este, pero es más portátil, etcétera, 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 cuesta 120 dólares más que este. ¿Cuál te quieres comprar? No hace falta decir que los links de ambos productos están en la descripción de este video y me ayudaría mucho si ocupas mis links de afiliado para hacer tu compra en Amazon. Gracias. Ya vamos llegando a las conclusiones finales de este video. Conclusión número 1. El hecho de que el ML60 sea pequeño tiene sus pros y sus contras. Los pros es la portabilidad, es más liviano, fácil de llevar a todos lados. Pero el hecho de que el SL60 sea más grande, también tiene un pro que es mucho más robusto. Por lo tanto, si tú quieres conectar una softbox grande como esta, mira, si tú quieres conectar esta softbox, que tiene su peso, que pesa, no es liviana, y tiene esta montura Bowens, esto pesa, pesa. Por lo tanto, el SL60 se comporta mejor porque tiene un balance, es más pesado, depende de para lo que lo vas a ocupar tú. Tú tienes que ver. ¿Lo voy a ocupar acá, en un estudio? ¿Lo quiero llevar afuera? Ahí toma tu decisión. Si hablamos de la potencia de los focos, yo creo que no es un factor que te lleva a comprar uno por sobre el otro. Son bastante similares, cumplen la misma función. Ninguno de los dos focos tiene la posibilidad de cambiar la temperatura de la luz. Vienen los dos con una temperatura aproximadamente de 5500 Kelvin. Espero que les haya servido, espero que les haya ayudado a tomar una decisión informada de un usuario de focos. No, esto no es científico, yo no soy Gerald and Dan. No, esto no, mi canal no va a ser así nunca. Nos vemos, que estén bien, adiós. ¿Cómo andó el video? ¿Andó bien igual o no? Igual, igual sirve. Igual sirve para tomar decisiones. ¿Cuál me compro? Yo creo que sirve. Todo bueno el video.